Hoy es viernes Viernes 23 de abril Día de San Jordi Estoy aquí para transmitir a todos los seguidores de mi hermano Antonio Para transmitir una que es la muerte de mi hermano Antonio En el piso Que ya no lo volveréis a ver más transmitiendo Porque descanse en paz y que Dios lo tenga en la gloria Y daros que mi hermano ya no lo veréis más No está ya con nosotros Y daros las gracias por todo lo feliz que lo habéis hecho Porque lo habéis hecho bastante feliz Y eso lo sabéis vosotros Que se lo ha comentado ellos Es triste que yo tengo que dar esta noticia Pero que hoy cumplí una promesa que le hice hace muchos años a mi hermano Que era de venir y darle de comer a los gatos Cuando él no estuviera Cuando él no estuviera Y así lo ha hecho Y nosotros nos vamos a encargar De seguir hablando de comer a los gatos El compañero Eliseo y 3 o 4 personas Esteban, Jordi Se encargarán de Tienen mi permiso también De mantener los gestos a los gatos De mantener el santuario de los gatos El santuario de los gatos Que eso no va a morir Eso va a quedar para Y luego pues mira El que pueda o el que es de esto Que le Le rece Le ponga una vela Para que se vea Arropado donde esté O le dedique un buen pensamiento Sí El padre de los gatos Era mi hermano Era su padre Y ellos eran sus hijos Y vosotros Eso también lo sabéis Porque habéis visto los vídeos Cómo trataba a los gatos Cómo los besaba Se volvía locos por ellos Ahora Hay una nueva relevación Que será La que se encargará Del santuario de los gatos Porque yo A ver En sí Cada día no puedo subir Porque yo de salud También estoy bastante cascado Me han pedido El liceo Y los compañeros Permiso Yo se lo he dado Para que el santuario Los gatos Dios quiera No muera Y quede en el recuerdo De mi hermano Que en paz descanse Y gracias a todos Y lo siento mucho Pero Es lo que hay Nunca hemos perdido Están muy largados Les faltaba comida Se lo han terminado todo Mira cómo están Están canijos perdidos Tenemos aquí comida Que aún queda De Antonio Esto será eterno Hasta que Tengamos fuerza Ese será El santuario De los gatos El santuario De Antonio Antonio Dejo Hay latas dentro Y aparte Las que hemos traído Nosotros Pensó en los gatos Hasta el último momento Ahora hay una forma Para llamarles Les vamos a llamar Como le llamaba Antonio Sí, con el cachavo Sí, con el cachavo Sí, con el cachavo Ya ves Cómo vienen A ver si vienen todos Que siempre hay alguno Que se cuelgue Alguno que se cuelgue ¿Verdad? Voy a coger una navaja Para secar la domina Aquí los tienes Rafa Ahora Se han quedado sin padre Ya no está papá Se han quedado huerfanitos Pobrecitos Pero está vuestro tío Bueno Os cuidaba bien el Antonio Os cuidaba bien Ahora lo echáis de menos ¿Verdad? Hombre Esto era su tesoro Claro que sí Pobrecitos Decía que no eran capaces De subir Si les faltaba la comida Mira cómo está de delgado Sí Sí, sí, sí Ahora os pondremos comida Esto no subió Ahora os pondremos comida Mira Pobrecitos Es que están Están muertos de hambre Ni agua ni nada Ahora le esconderemos el agua Vamos Pobrecitos Tantos días Tantos días Sin poner Vamos 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 Ahora vamos A rellenar el agua Vamos Ven Toma 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 Mira donde está el otro Lo habían movido las labiotas Por eso no lo encontraban Ahora lo arreglaremos un poco Con el martillo Pobrecitos ¿Había alguno más o eran estos los que? No, si aún hay más por aquí ¿Aún hay más? Sí ¿Es una garrapata eso? Yo creo que sí A ver si se la podemos quitar Sí, hostia Y gorda, ¿eh? Sí Yo me creía que era un trozo de comida al principio Pero digo no, no El Esteban Bueno, ya lo hemos arreglado un poco Y aún hay más Y aún hay más, Jordi Mira Estos son los más salvajes Los más reticentes a acercarse Pero que bueno Que ¿Los teníais contados al final? Es que realmente nunca me dijo cuántos ¿Podían ser 8 o 9? Sí Porque yo, es claro A veces como no estaban todos juntos Se escapaban y tal Y también 10 Hostia Pero entonces ya, sí Entre 8 y 10 puede ser Sí, sí Pero voy a poner aquí Porque si no las gaviatas se lo van a comer Sí Venga, ya podéis subir a comer Subir a comer Estaban secos Claro Claro Va a faltar agua ¿Habrá que ir a por más? ¿O qué? Lo vemos mañana Menos mal que han venido Sí Por necesidad Muy bien, muy bien, Rafa Por favor, se junta de aquí, Rafa Sí Este boludo de aquí Mira, mira Esta junta de aquí No puede hacer daño Nos falta agua, la tenemos que traer De momento tienen Bueno, sí Pero ten en cuenta que aquí ahora le harán falta varios potes de agua porque ahora la calor apretará Y las gaviotas Porque las gaviotas también bajan Ahora, si nos vamos de aquí, las gaviotas se comen la comida Sí No, no Tenemos que esperar hasta que ¿Alguno tiene prisa? ¿Cuántos días llegabas en el barco? ¿Eh, gordito? Qué alegría verle a España Tenían hambre Ya lo creo Si no, no sé Aquellos más ariscos no se hubieran acercado tanto, ¿verdad? No se acercan Y se han acercado justo porque sabían que había comida Se lo tenía para el agua con el recuerdo ¿Puedes ponerle una de ahí o algo? Espera, vamos a buscar Mira, esta es buena idea Este será uno ¿Este de aquí? Sí, lo vamos a poner aquí Porque en los comederos les ponía aquí Pero lo teníais que amarrar porque dice que las gaviotas lo tumban Bueno, mira dónde ha aparecido uno de los comederos Sí, dijo que una cosa buena que había hecho hace poco era atarlos bien O bien, si no, poner rocas entre los comederos Porque así no se... Tengan un poco más de peso y no se tumban Y no lo puedan mover Que si quieren lo harán Pero bueno Pero después que ya estén vacíos Les va a costar más Cuando estén vacíos Sí, no lo gastes todo de golpe Porque si están llenos y no lo comen Incitas a que vengan las gaviotas, ¿sabes? Creo Bueno Qué decir Aunque no haya salido tan seguido en los vídeos Que solo he salido una sola vez Siempre he estado por aquí Con estos campeones Sobre todo con Antonio Que es con quien más he llegado a compartir o a cruzarme Y bueno, todo lo que tengo que deciros Es que las cosas que voy a dedicarle a Antonio Ya se las he dicho en vida Con lo cual, esto no es un adiós Sino un hasta luego Porque el legado de Antonio seguirá Y nosotros nos encargaremos de De continuar con Con su obra Antonio Sabemos que estás en un buen lugar Lo sabemos Y también sabemos que Que estás con nosotros aquí Y que tu deseo ha sido que Hoy Bajáramos a dar de comer A los gatos No hace mucho que lo conocía Y nos encontramos en sitios Donde la gente no se suele encontrar Y desde que nos conocimos Prácticamente ya nos hemos ido viendo Continuamente Para mí era un fuera de serie Por cómo encaraba las cosas Y cómo vivía Y su manera de vivir Los que lo conocen Pues ya lo saben Y los que no Gracias a Eliseo Ha quedado alguna constancia de esto Y bueno Que quiera saber más Pues ya sabe cómo hacerlo Lo echaremos de menos en esta montaña Nosotros y seguro que bastante más gente Porque lo habéis hecho feliz Y con sus cartas Con sus paquetes que le habéis mandado Que eso no lo había visto yo Nunca ser tan feliz como era con vosotros Y gracias por todo y a todos Ha sido todo un ejemplo Dedicar parte de tu vida A tus gatos A ayudar a los animales más vulnerables E indefensos Y eso tiene una recompensa en el otro mundo Que te la has ganado Por ello tú ya no vas a A regresar aquí más Este era tu último viaje Sabemos que estás Sentado ahí arriba En un gran trono Al lado de los dioses Que tu alma descanse Amigo Por siempre Cuando quieras que estés Sí Larga vida Antonio Larga vida Por siempre Antonio Al lado de los dioses Al lado de los dioses Al lado de los dioses ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!